1, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos a permanecer callados Todo el día en cuero Que se escapen de la boca Solo los besos Vamos a memorizarlas Para cuando pase el tiempo Todavía tenerá Si te digo Ay, te miento Las palabras son del viento Hay secretos Allá adentro Que solo sabe tu cuerpo Y te sacan de la vaina cuando bailan Y se salen de tu blusa sin excusas Y sin hacer preguntas Vamos a quedarnos solos Juntos en el suelo Para ver cómo se llevan La carne y el hueso Vamos a memorizarlas Vamos a memorizarlas Para cuando pase el tiempo Todavía tenerá Y te sacan de la vaina cuando bailan Si te digo Ay, te miento Las palabras son del viento Hay secretos Hay secretos Allá adentro Que solo sabe tu cuerpo Y te sacan de la vaina cuando bailan Y se salen de tu blusa sin excusas Y sin hacer preguntas Y sin hacer preguntas